hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una deliciosa tarta de dos chocolates una tarta que se hace fácil rápida que no lleva gelatina ni tampoco necesitamos poner el horno así que quedaros hasta el final que ya vais a ver qué deliciosa que la hacemos porque mirad qué aspecto más estupendo que tiene no me digáis que no está apetecible así que ánimo y verla hasta el final porque ya os digo que os va a encantar para preparar nuestra receta necesitamos bizcochitos secos también conocidos con el nombre de saboyardi o ladyfingers la cantidad va a ser la necesaria según el molde que vayamos a usar y también necesitamos leche fría para mojarlos para preparar la crema o mousse de chocolate negro necesitamos 350 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir que tenga un índice de materia grasa de un 35% o superior y que esté muy fría 250 gramos de queso crema tipo de untar de sabor neutro 230 gramos de chocolate negro especial para postres el que yo tengo aquí preparado es al 50% de cacao pero podéis usarlo al 70% de cacao sin problemas también necesitamos 50 gramos o 5 cucharadas de azúcar glas o azúcar impalpable y 50 mililitros o 4 cucharadas de nata o crema de leche para batir que vamos a usar para fundir el chocolate para preparar la crema o mousse de chocolate blanco necesitamos 350 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir que tenga un índice de materia grasa de un 35% o superior y que esté muy fría 250 gramos de queso crema o queso de untar de sabor neutro 200 gramos de chocolate blanco y 50 mililitros o 4 cucharadas de nata para montar o crema de leche para batir que vamos a usar para derretir el chocolate para decorar yo voy a utilizar 80 gramos de chocolate especial para repostería 30 gramos de mantequilla sin sal y un par de cucharadas de granillo de almendra este granillo de almendra está caramelizado pero siempre os digo que la decoración es a vuestro gusto recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito primero vamos a preparar la crema o mousse de chocolate negro mirad vamos a picar muy pequeñito el chocolate si lo tenemos en tableta o si lo tenemos en gotas directamente lo vamos a poner en un recipiente amplio y le vamos a verter la nata la nata o crema de leche para batir y ahora lo vamos a llevar a calentar o al fuego a una temperatura bajita o al microondas de poquitos segundos cada vez iremos removiendo hasta que esté derretido ya tengo el chocolate fundido en mi microondas a media potencia y en apenas un poquito más de un minuto ha estado listo ahora lo voy a verter en un recipiente más amplio donde lo voy a dejar enfriar a temperatura ambiente el chocolate ya está frío le vamos a añadir el queso crema que lo tengo un ratito fuera de la nevera unos 20 minutos lo he sacado antes de prepararlo y ahora con unas varillas eléctricas a baja velocidad vamos a batir hasta que se integre todo cuando ya lo tenemos bien mezclado lo reservamos para más adelante preferiblemente en la nevera vamos a verter la nata muy fría en un recipiente amplio comenzamos a batir con varillas eléctricas a baja velocidad hasta que tenga un poquito de volumen ahora añadimos el azúcar glas o azúcar impalpable mezclamos un poquito para que no salga volando y vamos a batir hasta que la crema esté espesa cuando la nata ya está espesa pero todavía no está firme del todo se forman surcos poco profundos en la superficie paramos de batir y vamos a retirar un momento la batidora porque vamos a incorporar la crema de queso con el chocolate ha cogido un poquito de temperatura porque yo la he tenido en la nevera durante este momentito que hemos estado batiendo la nata es interesante que esté fría como la nata para que se monte bien y la nata no se baje y ahora seguimos batiendo hasta que se integre y se quede firme y espesa ya está bien espesa y así que en este momento ya la tenemos lista para usar mira queda estupenda para montar esta tarta voy a utilizar un molde que es extensible rectangular yo le he dado una medida de 27 de largo por 22 de ancho le he colocado en el interior por las paredes una tira doble de papel de hornear para que me dé altura suficiente para montar la tarta y ya lo he colocado directamente sobre la bandeja de servir ahora lo que vamos a hacer es ir mojando los bizcochos en la leche que está fría y los vamos a ir colocando en la base ordenadamente yo estoy utilizando este molde pero vosotros usar lo que tengáis en casa en redondo también se puede hacer cortando los bizcochitos hasta que cojan la forma del molde simplemente ya tengo completamente cubierta la base y ahora vamos a poner la crema de chocolate que hemos preparado la vamos a ir repartiendo con una cuchara o con una espátula hasta que quede bien lisa y todo bien repartido ya tengo bien extendida toda la crema o mousse de chocolate negro y ahora lo que vamos a hacer es cubrir con otra capa de bizcochos mojados en leche los vamos a ir colocando también ordenadamente hasta cubrir toda la superficie y aparte los vamos a ir empujando un poquito hacia abajo para que se vayan quedando fijados a la crema que está abajo ya tengo colocados de nuevo toda la capa de bizcochos y la voy a reservar en la nevera mientras preparamos la capa de mousse o crema de chocolate blanco para preparar la crema o mousse de chocolate blanco vamos a hacer igual que como hicimos con la de chocolate negro vamos a derretir el chocolate blanco cortado en trocitos pequeños si lo hemos comprado de tableta o en mi caso que es de gota simplemente lo ponemos en un recipiente amplio le vertemos la nata o crema de leche y lo llevamos al microondas o a un cazo a temperatura media durante unos segundos hasta que esté fundido por completo ya tengo el chocolate blanco fundido en apenas un minuto en mi microondas a media potencia ya está listo lo he sacado de cada 30 segundos y lo he ido mezclando y ahora lo vamos a verter en un recipiente amplio donde lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente el chocolate ya está frío la verdad que cambiando lo de recipiente se enfría en vamos en un minutito o dos así que ya le vamos a incorporar el queso crema el queso crema al igual que antes lo he tenido fuera de la nevera unos 20 minutos para que estuviera un poquito menos frío y ahora a velocidad mínima con unas parillas eléctricas vamos a batir hasta que quede todo bien integrado cuando ya lo tenemos bien integrado lo vamos a reservar en la nevera mientras que batimos la nata para batir la nata la vamos a verter en un recipiente ya sabéis que la nata para batirla tiene que estar muy fría y también os tengo que comentar que muchos me decís que donde vivís no encontráis nata o crema de leche para batir la podéis sustituir perfectamente por la crema que encontréis que es ya una crema vegetal que es para hacer el chantilly os va a servir exactamente igual y ahora con las varillas eléctricas vamos a batirla no le vamos a poner azúcar porque el chocolate blanco es muy dulce pero si queréis ponerle un poco más de azúcar a esta crema vamos a hacer igual que hicimos con la de chocolate negro pero yo para mi gusto con el dulzor que le aporta el chocolate blanco suficiente así que vamos a batir hasta que esté cremosa la crema ya la tenemos espesa se forman surcos muy poco profundos en la superficie y en este momento vamos a apartar un momentito la batidora y le vamos a verter la crema de chocolate blanco la acabo de sacar de la nevera es bueno tenerla en la nevera para que se ponga un poquito más fría y ahora seguimos batiendo hasta que esté espesa y se formen surcos muy profundos la crema ya está lista mirad si trazamos un surco se forma bien profundo y se queda la mezcla prácticamente dentro del globo así que ya la tenemos lista para usarla acabo de sacar la tarta de la nevera y ahora vamos a cubrir con toda la crema que hemos preparado o mousse de chocolate blanco lo extendemos con una espátula o una cuchara hasta dejar una superficie pareja y lisita ya lo tengo bien lisito y ahora lo voy a dejar en la nevera un rato mientras que preparo la decoración para la decoración vamos a fundir en el microondas o en un cazo el chocolate junto con la mantequilla hasta que esté derretido lo haremos a pequeños espacios de tiempo si lo hacemos en el microondas iremos removiendo ya lo tengo completamente fundido y mirad he puesto una manga pastelera dentro de un vaso porque así me va a ayudar mucho a verter el chocolate dentro de la manga le he cortado la puntita a la manga pastelera para hacer una línea que no sea ni muy gordita ni muy delgada y acabo de sacar también la tarta de la nevera y aunque la decoración como siempre os digo es a vuestro gusto yo le voy a ir trazando unas líneas por encima sobre toda la tarta aleatoriamente como me parezca y ahora lo voy a hacer en el otro sentido también y ya que la tengo a mi gusto la voy a rociar por encima con el granillo o crocante de almendra que lo podéis sustituir por cualquier fruto seco también le queda muy bien una mermelada de fresa por encima fruta fresca fresas lo que vosotros queráis y ya que la tengo a mi gusto la voy a dejar en la nevera al menos cuatro horas antes de desmoldarla pero también la podemos tener preparada desde el día de antes simplemente la decoración se la vamos a hacer en el último momento y sobre todo porque el granillo de almendra con la humedad va perdiendo el caramelo aprovecho este momentito para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y si activáis la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo regalarme un dedito arriba si os gustan mis recetas y no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana una receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que seguimos preparando esta tarta de dos chocolates que está riquísima después del tiempo de reposo en la espera y antes de servir ya la tenemos lista para desmoldarla yo le voy a retirar el molde extensible y ahora le voy a retirar el papel que le pusimos por el lateral despacito y con buena letra y mirad el aspecto que ya va teniendo voy a limpiar un poquito la bandeja y ya lo tenemos listo y lista para disfrutar nuestra riquísima tarta de dos chocolates como siempre os digo probadla os va a encantar voy a cortar un trozo a ver qué tal se ve por dentro madre mía qué cosa más rica mirad mirad qué espectáculo por favor mirad qué pasada y ha llegado el mejor momento voy a cortar un poquito con el tenedor porque estoy deseando de probar esta maravilla mirad cremosita jugosa una maravilla y ahora el momento del súper sacrificio voy a probarla y enseguida os cuento qué tal está por vosotros se funde se funde en la boca está cremosa está riquísima yo he cogido la parte ahora mismo que tiene el chocolate blanco el punto de dulzor para mi gusto es estupendo voy a probar también un poquito del chocolate negro para deciros también cómo está y mirad se me hace la boca agua porque en serio está riquísima así que por vosotros riquísimo delicioso la mezcla de sabores es una explosión en la boca qué cosa más rica mi mano lo me está diciendo así que él también quiere sí cariño ahora mismo pongo una cafetera al fuego y vamos a merendar como reyes no dejéis de hacer esta receta tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero me cuesta trabajo hablar porque constantemente se me hace la boca agua pero antes de poner la cafetera ahora manolito yo me voy a coger un poquito más y voy a disfrutar este momentito así que por vosotros vosotros hacer lo mismo no dejéis de hacer esta tarta en serio porque qué cosa más rica por favor que para qué y lo CC por Antarctica Films Argentina